En esta ocasión les traigo un tip para que hagan la meta de destruir árboles más rápidamente, además de tener la opción de completar ese otro objetivo que es el de consumir objetos de suelo. Solo requiere un poco de tiempo para poder completar estas dos misiones, pero con esto pienso yo que les resultará mucho más bien. Solo necesitas caer en arboleda aceitosa. La parte en donde comienza la playa, justo antes de llegar a donde está esa pequeña isla, justo en donde los árboles rodean un pequeño sillón, ahí vas a encontrar dos cofres. O si tienes mucha suerte, tal vez encuentres tres. Créeme que vas a encontrar bastante lote aquí. No hay pierde, justo al lado vas a poder encontrar luciérnagas. Tómalas, va a ser muchísimo más sencillo hacer esto con luciérnagas. Y también dentro de esa sección te vas a encontrar con hongos. Hay alrededor de ocho hongos, nueve hongos, pude encontrar casi diez hongos. Justo ahí. Entonces, ahí tienes. De esa manera tan fácil, tan sencilla, puedes lograr esas dos metas dentro de Fortnite. Solamente necesitas dedicar un poco de tiempo. Y listo. Y ahora, trata de conseguir todas las luciérnagas posibles. Creo que puedes llegar a encontrar alrededor de cuatro o cinco. Si es que tienes mucha suerte, seis. Y pues comienza la magia. Comienza a ver al mundo arder. Está bonito eso de quemar árboles. Está muy, muy chingón. Al menos dentro de esa área hay una cantidad elevada de árboles. Con esto va a ser sencillo destruirlos. Recomiendo ir hacia la derecha, siguiendo el río. Casi por donde podrán ver rápidamente otro grupo de árboles. Ahí también hay hongos. Va a ser también sencillo encontrarlos. Va a ser sencillo dar con ellos. Sí, ya, mira. Más objetos del suelo. Por si en caso. No es necesario. Sí, pedos. Claro, ya. Recomiendo seguir su camino hacia el norte. Igual, casi, casi siguiendo el río. Casi, casi dirigiéndose a otra brecha del río que se encuentra justo en ese punto al norte. Ahí van a poder encontrar otro grupo de árboles. Y lo mejor de todo es que van a poder encontrar más luciérnagas. Para que no se queden sin ese preciado artefacto que los va a ayudar a seguir quemando los árboles. Que esto ayudará para que puedan conseguir esta bonita misión. Ya con eso ya pueden hacerlo. Y le pueden repetir, no sé, tal vez 3, 4, 5 veces. Las veces que sea necesaria. Así que, pues, listo. Así van a poder completar esa meta. Va a ser más fácil, va a ser más sencillo. Y créanme que, pues, lo harán más rápido. Nos vemos. Hasta pronto.